Ay, ay, muérdeme, molacha Échale, compa, enano Ay, frente a la iglesia, una vieja banca, que testigo fue De aquellas promesas, que de amor me hiciste, que yo no la olvidaré Yo también es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma Tan solo de pensar, que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invidió detenerte Ante el ence de hacerte feliz, mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelado Hiciste triste mi vida, te oscureciste el camino Mi mundo y mi cielo Cuanto sufrimiento hay dentro de mi alma Qué grande dolor Llorando en silencio, mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma, ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me pregunte, que ha sido un de ti Ay, Amalia Y arriba los Ramones, oiga Gracias, muchas gracias Gracias, comparte Gracias La gente quiere otra, otra Allá, allá, en casita Otra en casita, claro que sí ¿Cuál se sabe? Vámonos Usted sabe cuál Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado Dale por ahí Vámonos, se llama Gracias Para toda la gente de Hermosillo, Sonora Y todo el estado de Sonora Karim León e Invasores de Nuevo León